Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? De Costa Ciclismo, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las bielas y los pedales. Como siempre, Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes en materia informativa. Y hoy, Dios mediante, este domingo, el primer domingo del mes de agosto, Dios mediante, estamos aquí, al pie del cañón, entregándoles las últimas noticias, sobre todo de Nairo Quintana. Señoras y señores, porque se ha conocido desde territorio español una última noticia en relación a nuestro campeón colombiano que prepara su reaparición ya en el ciclismo mundial en la próxima edición de la Vuelta a Burgos, o la edición de este año de la Vuelta a Burgos, que comienza este lunes. ¿Cuál fue la decisión de último momento del equipo de Movistar y especialmente de Eusebio Unzue para con Nairo Quintana en relación a la Vuelta a Burgos? Se la vamos a comentar sin lugar a dudas y vamos a hablar un poquito de qué posibilidades tendría Nairo y los demás colombianos de poder obtener mínimo un podio en esta carrera que ya Colombia la ha ganado en cinco ocasiones. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable. Recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 224 mil suscriptores antes de que finalice la primera semana del mes de agosto. Hoy estamos a 4 de agosto, nos quedan todavía tres, incluso cuatro días larguitos para poder conseguir ese objetivo, pero queremos comenzar desde allá, así que simplemente usted tiene que darle clic al botón de suscribirte y listo, de una te conectas con nosotros. Señoras y señores, Nairo Quintana viene y se va y va a aparecer en la Vuelta a Burgos 2024, que comienza el lunes. Ustedes ya saben que Nairo ha estado preparándose después de su edición en el Tour de Suiza, donde se retiró por un tema de una lesión que lo obligó a marcharse y ahora arrancará en Burgos una carrera que podría convenirle, pero que, entre otras cosas, el recorrido tampoco es que sea muy apto para él. Y le vamos a explicar también un poco la decisión que ha tomado Movistar al respecto. Y entonces, la decisión que ha tomado Eusebio y Eusebio junto con todo el miembro del staff deportivo técnico del equipo Movistar es que Nairo Quintana no va a ser el líder del elenco telefónico en la Vuelta a Burgos, por varias razones. Por varias razones, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado en territorio español y también algunas conclusiones que, bueno, no necesita uno consultar a nadie para saber qué es lo que está pasando y cuál es la actualidad del ciclista colombiano. Primero, su inactividad. Nairo no corre desde el pasado Tour de Suiza. Si viene ese ritmo de competencia, viene de una lesión. Entonces, eso, en un momento de competencia, de una carrera de apenas cinco etapas, pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Ese es uno de los primeros ítems que obligó al equipo telefónico a tomar esa decisión. Segundo lugar, digamos que la carrera no se acomoda mucho a las condiciones de Nairo Quintana. ¿Por qué? Porque la Vuelta a Burgos de este 2024 es muy diferente a las de las ediciones anteriores donde ganó dos veces Ibarra Ramiro Sosa y donde también ganó dos veces Nairo Quintana en la década pasada, en la década anterior. Es decir, en esa época cuando ellos ganaron, era una carrera que tenía dos llegadas en alto, el famoso Picón Blanco y las famosas Lagunas de Neila. ¿Verdad? Pero esta vez, de los dos solamente queda una, Lagunas de Neila. Y entre otras cosas, durante esas carreras no había etapas a cronómetros, no había jornada a cronómetro. Había llegada una llegada explosiva, que era el alto del castillo, que era otra llegada en alto, pero cortita y dura, pero no había etapas a cronómetro. Hoy es diferente la historia. Hoy solamente tenemos una llegada en alto dura, que es Lagunas de Neila, que es una subida de 11 kilómetros, durísima, complicada, y que es el ombligo de la competencia, es decir, la tercera de cinco etapas. Y es diferente también porque tendremos una crono de casi 16 kilómetros. Estamos hablando, perdón, de casi 19 kilómetros, 18.5 kilómetros entre Santa María del Campo y Pampliega. En una crono de 18 kilómetros, habitualmente un colombiano como Nairo Quintana, como Iván Ramiro Sosa, pueden perder más de cuatro segundos por kilómetro. Estamos hablando de más de un minuto. Entonces allí es difícil, pues, aspirar a que Nairo, sobre todo con el nivel que todavía no sabemos que va a mostrar, un nivel en el cual no está en su momento ideal, pues, va a perder tiempo en la cron. Eso, pues, no es necesario ser un experto para poder descifrarlo. Y también hay que decir que en Movistar en estos instantes tiene a un corredor que en el Tour de Francia sorprendió, como lo es el ibérico Javier Romo, que vino de la Astana. Entonces quieren mirar a ver cómo Javier Romo en la función de líder de equipo pueda lograr una mejor performance, además, sobre todo en el ascenso, es un corredor que se defiende de buena manera en la crono. Y el otro que tienen ahí es el portugués Rubén Guerreiro, que es un poncheur, que se defiende también en la montaña y lo hace de manera regular en la crono. Aparte de todo eso, señoras y señores, mis amigos de Cotaciclismo, hay que comentar que el cartel que tiene esta Vuelta a Burgos es un cartel de peso, un cartel interesante, con corredores como Tai Aresman, que ustedes saben que en la crono vuela, es un corredor especialista en la crono, con corredores como Theo Jojenhard, que también lo hace muy bien en las jornadas a cronómetros, entre otros corredores, entre otros ciclistas, que tendrá la competencia. Entonces, no va a ser fácil para Nairo, pues, marcar la función de líder en el equipo Movistar en estos instantes. Yo nada más he mencionado a Theo, a Tao y a Aresman, pero por ejemplo está Seth Cots, que lo hace muy bien en la crono. Hay corredores como Valentín Parepentré, que lo hace también muy bien en la montaña. Hay corredores como Finn Fischer-Blatt, como Jack Vine, que regresa también después de mucho tiempo. En fin. Entonces, esa es la decisión que ha tomado el equipo telefónico de último momento en relación a Nairo Quintana, que ya está en España y que, pues, lo veremos desde este lunes hasta el viernes, porque serán cinco días de ciclismo, por supuesto, con toda la cobertura mediática de Costa Ciclismo, lo veremos en la Vuelta a Burgos. La gente se pregunta, ¿pero por qué va hasta el viernes? Lo que pasa es que el sábado viene la clásica San Sebastián de España, y allí es una carrera World Tour, ¿verdad? Y después, el domingo, hay otra clásica en el País Vasco. Entonces, la Vuelta a Burgos se acomoda en el calendario de lunes a viernes, pero después, sábado y domingo, seguirán las competencias en territorio español. Señoras y señores, ¿pero qué otros colombianos, porque estamos hablando solamente de Nairo, pero qué otros colombianos tienen posibilidad de que otros colombianos van a participar en esta carrera? Bueno, a partir de este momento vamos a entrar a analizar ese tema, por supuesto, pidiéndole a usted que se suscriba ya a Costa Ciclismo para llegar a 224 mil suscriptores y que le dé like al vídeo si le gusta lo que hacemos, por supuesto, y que además active la campanita de notificaciones. Bueno, miren, colombianos, vamos a mencionarlos y después veremos quién tiene chance de figurar por lo menos en un top 5 de la carrera. En el Ineos tendremos a Brandon Rivera. Brandon Rivera, que en las carreras que ha hecho, lo ha hecho bien. En el Astana tenemos al joven Santiago Umba, en el equipo de Kazajstán. En el Polti tendremos a dos colombianos, Germán Darío Gómez y Jonathan Restrepo. El Polti Cometa, que es un equipo de la categoría Pro Continental. El UAE tendremos a Alvarito José Hotz, que será una de las piezas colombianas para las llegadas al Spring. Tendremos una llegada al Spring, entonces podría ser allí Alvarito Hotz. En el Education First tendremos no solamente a Esteban Chávez, que será la cuota colombiana, sino tendremos a Jefferson Alessander Cepeda, por Ecuador. En el Caja Rural tendremos al otro primo Cepeda, Jefferson Albeiro, en el equipo del Caja Rural. Y por el Red Dead Ball, Borás Groba, tendremos al antioqueño Sergio Andrés Higuita. Por mencionar a los colombianos y a los ecuatorianos, pero por ejemplo está Erick Fagundes, el uruguayo con el Burgos BH, que compitió en la ruta de los Juegos Olímpicos. Tendremos a ese corredor uruguayo con el equipo del Burgos BH. ¿De estos latinoamericanos quiénes se podrían destacar? Bueno, fíjese usted que de esta lista que hemos mencionado hay tres que podrían destacarse y que tienen un buen momento en el instante que comienza la Vuelta a Burgos. Un buen golpe de pedal, estoy hablando de los dos ecuatorianos. Jefferson Albeiro Cepeda, que fue campeón del Tour del Lago Cuey en China, y de su primo Jefferson Alessandre Cepeda, el del Education First, que viene de ganar el Tour de Lange en Francia. Entonces, dos ecuatorianos que vienen de ganar carreras de clasificación general. Uno de una semana, como el caso del ciclista del Caja Rural, y el otro de tres días, como el caso del ciclista del Education First. Entonces, tienen buen momento, pueden destacarse. La, digamos, la piedra en el camino para ellos, la crona, que no les ayuda mucho, son escaladores. Y lo mismo podríamos decir de Sergio Higuita, el colombiano de Red Ball del Bora, que viene de ser tercero en el Tour de la República Checa, y hizo también dos podios y un quinto lugar en varias etapas. Entonces, viene con buen ritmo, buen nivel Sergio Higuita, pero la piedra en el zapato de Higuita es la crona. Entonces, ahí es como el caso de Nairo Quintana. Pero estos muchachos tienen mucho mejor nivel en relación a su momento que nuestro Nairo Quintana. Bueno, muy bien, mis amigos, estén atentos a todas las informaciones de Costa Ciclismo en relación a la Vuelta a Burgos desde este día a lunes, con todos los detalles al respecto. Gracias por su sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.